Walde, this is the fucking remix Ella es una yoda Me lo escupé, me lo mamo y se la traga Tengo a tus putas en mi cama This is the remix No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así Me quita el maho y los buzzer La gorra la tira pa'l closet Me bebo dos pepas pa'l closet Estoy puesto pa' darte hasta que el toto te lo destroce Pon lubricante pa' que no me roce Pónteme en cuatro y en todas las poses Dice que no me conoce pero que no importa con tal de que goce Baby, pa' qué enamorarme de ti Tú no eres Angelina ni yo soy Brad Pitt Es que cuando camina combina la cártera a Louis Con sus ojos brown como Chris Si quiero meterle la tiro por Kike La heighta va dura y ahora está en su peak La baby es gimnáster, la cama se split Después de dos polvos me pide repeat Lo quiere a los rudos Pide chuparlo mientras lo sacudo Soy un guerrero, lo mando un descudo Si ella cocina al igual que se mueve me mudo Tiene pelo rubio Si no la busco le llega al estudio Dice que soy su huracán porque cuando la toco se cita y provoca un diluvio No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste es venir Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste y no conviene enamorarme así Me acuerdo cuando me besaste Me acuerdo cuando me tocaste Diablo como te meneaste por eso baby me enamoraste En tu hoja mi corazón te llevaste Todo tu cuerpo me lo tatuaste Con tu cara me hipnotizaste Con tu toto me enamoraste Se la jugó con ganas Le agarró la nueva Le miro la cara Pa' que se venga con ganas Ella es una diabla, ve la cama La rey yo Actúa como Carmen Luana Es como una tribu novel a la cama No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste Girl no quería enamorarme así No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste Tú me enamoraste Tú me enamoraste Girl no quería enamorarme así Yo no quería enredarme en su juego Pero es que con ella encajó como un lego No me importa si me quema Sigo jugando con la mano en el fuego Me dicen que ese culo me tiene ciego Lo que hago es que me río Nunca lo niego Yo siempre quiero meterle de nuevo Dejo el color de su liste en mi huevo Retiré 7000 en el Echo Chabank Siempre tengo una retro de champ La puse a brincar De espalda a la nalga Se parecen a las de King Kardashian Tenía los ojos como Jackie Chan Nos fuimos pa'l apartamento en un champ La rubia combina las cubas y yin-yang Con el carro amarillo que tengo Barqueado en pie, champ La Panamera en el ballet La vista que tengo es frente al mal en el chalet La paga no cabe en la wallet Se tira las poses que hacen el recital de ballet Chingamos como animales Le da coquilla en la garganta cuando el chorro sale Mami ponte en cuatro dale Con la tenis puesta pa' que el piso no me resbale Voy guiándome los ojos en mi mando Estamos fumando cuando estamos chingando Es una tripa, ponlo en la cama Se pone loca, se muerde en la boca Se moja la tosta, se deja llevar por la nota Y es esclava de mi cama Yo no chingo el oscuro Pero ella me está gritando que yo soy el más puro Baby yo te manipulo Te la como completa y te rompo ese culo Yo con Percocia enrolamos puro Tengo veinte botellas negras de rosé Bebiendo Lincoln pa'l cosé Ya tú te viniste yo sé Yo tengo la Jordan que Jordan usó en las finales del 9-3 Arrodíllate mamame el bicho y ponte en cuatro bebé que tú crees Yo no sé si fueron esas nalgas o esas tetas hechas que me enamoré Te compré las Colombia, las Brey, las Taxi, las Concoli y las Infrared Dime bebé, vendí un rifle y me pegué Brrrr, chingame otra vez Ella se toca y me lo mamé como es Fumando en oro, bebiendo champaña de la Rosata Tengo a tu puta brincando encima de mí, está toda mojada No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así